hola bienvenidos a mi canal si es la primera vez que estás aquí suscríbete por favor y dame un like si este vídeo te gusta hoy te voy a compartir un vídeo muy especial para mí porque es algo que yo logré y fue bajar la grasa que tenía en la espalda yo cuando tenía este deseo de bajar la grasa de todo mi cuerpo en general pero me resultó que también la grasa que tenía la espalda me bajó lo comencé haciendo todo esto que te voy a decir y lo logré súper rápido en un lapso de seis semanas ya estaba súper feliz con mi espalda esto es algo bien agresivo lo que te voy a compartir en lo que tienes que hacer así que quédate en este vídeo para que podamos ponerlos la espalda preciosa y bella en cuestión de nada qué bueno que estás aquí conmigo si es la primera vez que estás aquí mucho gusto mi nombre es Aitza me encanta hacer vídeos de youtube y poder te ayudar a lograr lo que tú quieres porque yo también lo logré yo también estaba en tu lugar yo estaba en sobrepeso y pues me encanta compartir esto para que otros también lo puedan hacer por aquí atrás yo tengo un bultito bien interesante es de lecardio lecardio me proveyó estas bandas de resistencia las cuales me gustaron muchísimo no es la primera vez que yo tengo un encuentro con bandas de resistencia pero específicamente esta línea me encantó la calidad vienen desde 5 a 25 libras de 12 a 35 libras de 25 a 45 libras de 35 a 75 libras y de 50 a 115 libras voy a utilizar hoy esta que está aquí que es la de 5 a 25 libras entonces aquí tengo las otras son súper cool los colores de estas bandas me gustaron mucho súper finas buena calidad esta es la próxima que le sigue es de 2 a 35 libras y esta que es la más grande es la que te da de 50 a 115 libras de resistencia brutal me trajo el bultito y me trajo estas cinco bandas es un set que viene en la descripción te pongo el enlace mira los ejercicios que te voy a mostrar que vas a hacer son ejercicios que puedes hacer con las bandas puedes hacer sin las bandas yo te exhortaría a que tuvieras algún tipo de resistencia porque fue lo que me ayudó a mí esta es la que voy a estar utilizando esta tiene de 5 a 25 libras de resistencia mira qué chula me encantó este camuflajeado ok pero mira antes de empezar con la banda y enseñarte cómo es que funcionan los ejercicios yo te quiero decir algo primero el cuando yo bajé mi espalda que fueron en seis semanas yo hice una dieta bien agresiva no te digo que tú la hagas pero te voy a decir lo que tienes que hacer tienes que tener un déficit calórico para poderlo lograr ok ponte en tu mente estos son seis semanas que voy a hacer y voy a ser bien agresiva porque lo voy a lograr y créeme que si lo haces lo que yo te voy a decir lo vas a lograr porque yo lo logré mira mi espalda como está ahora mira yo hago yo hago otro tipo de ejercicios pero la verdad sin los músculos que he ganado se me puso así ya en cuestión de seis semanas yo perdí toda la grasa que tenía por aquí y fue increíble los brasiles me quedaban mucho más bonito y pues verdad me sentí mucho mejor después tienes que tener un déficit calórico el déficit calórico si nunca habías escuchado esto es que comas menos de las calorías que tu cuerpo necesita para que entonces tu cuerpo utilice la grasa como combustible diario cómo vas a saber pero cuántas calorías yo voy a consumir en la descripción te voy a poner un enlace que yo encontré una página de internet es gratuito esa página de internet te va a pedir unos datos tuyos tu información básica edad altura mujer hombre actividad física tú lo pones y entonces te va a decir a pues estas son las cantidades de calorías que tienes que consumir al día segundo que vas a hacer vas a comprarte una báscula para pesar la comida tú necesitas una báscula porque tú tienes que saber cuántas calorías consumes o unas tazas de medir o cucharas para medir tienes que saber lo que consumes ok ya no puedes comer como como comes siempre porque es que no vas a saber cuántas calorías estás consumiendo entonces ya que compras la báscula y tercero necesitas bajar una aplicación para registrar tus alimentos que te comes esto se le llaman los macros ok pero más fácil para que registres todo lo que te comes pues entonces vas a esa página en la descripción verificas tu número de calorías que debes de consumir para bajar de peso segundo vas a comprarte una báscula si no busca en tu cocina algo algo de medir tienes que medir lo que te comes y tercero vas a bajar una aplicación yo uso fitbit y ahí cada vez que yo me como algo yo voy a mi celular y pongo lo que consumí al final del día yo sé cuántas calorías consumí eso es lo más lo primero lo primero es eso porque sabes qué pasa esta parte primera que te estoy diciendo es tan importante porque puedes estar matándote en el gimnasio puedes estar matándote haciendo haciendo cardio pero si tú estás consumiendo más calorías de las que debes de consumir o te mantienes al menos también consumiendo las calorías para mantener el peso que tiene no vas a ver ningún resultado por más que te esfuerces ok así que ten esa parte ya controlada y entonces vamos a la segunda parte qué ejercicio yo voy a hacer pues mira yo estuve haciendo unos ejercicios al principio de mi pérdida de peso que me ayudaron para poder tonificar la espalda ok para perder esa grasa que tengo tenía ahí acumulada me voy a amarrar mi cabello porque hace un calor bien exagerado aquí así que vamos a hacerlo ya lo ideal es que estos ejercicios que te voy a mostrar tú escojas los que te gustan por 10 minutos los hagas de 3 a 5 veces en semana y le añadas 30 minutos de caminata tres veces en semana así que vas a hacer cardio ese cardio caminar rapidito caminar rapidito no tienes que correr ok tres veces en semana 30 minutos cada día y estos ejercicios que te voy a enseñar tú escoges los que te guste no tienes que hacer los mismos cada vez pero dedícale 10 minutos de 3 a cinco veces por semana ok pues entonces voy a enseñarte uno con la banda es bien importante que tú sepas que la espalda está conectada con los hombros si yo muevo mis hombros se conecta con la espalda verdad me voy a mirar para que me veas mejor estos son front races entonces cuando yo bajo bajo suave ok es así hasta 90 grados y bajo suave controlando el movimiento con la espalda ok entonces por un minuto de esos 10 minutos vas a hacer este ejercicio o si quieres hacerlo los 10 minutos la cosa es que tú puedas hacer algo que tú puedas sostener que tú puedas sentirte feliz que lo vas a repetir que no sea una carga que lo vas a hacer porque entonces te vas a quitar y no vas a hacer el movimiento y no vas a ver resultado por eso te digo escoge los que te gustan o el que te gusta y hazlo por 10 minutos de 3 a 5 veces en semana ese es un ejercicio el front race el que te acabo de enseñar el próximo que puedes hacer ok me voy a mirar para que para que veas cómo vemos por aquí entonces este es lateral race perdón es con una pierna va a ser así y bajo en negativo ok entonces cambias al otro lado y este se llama lateral races este ejercicio que te acabo de enseñar también lo puedes hacer con una pesa libre le cardio la página que te estoy enseñando con estas bandas elásticas ellos tienen una pesa bien chula que tú le añades peso y es pequeña y no sé hasta cuánto peso llega pero aquí en la pantalla te lo pongo es bien bonita yo no tengo esas pesas así que voy a coger otra para que tú veas cómo se ve ok el front race sería de esta manera puedes hacer 1, 2 o los dos a la vez el que te enseñé con la banda o el lateral race sería 1, 2 o con los dos a la vez estas pesas que yo tengo son de 8 libras cada una muy bien ahí lo tenemos dos ejercicios para poner tu espalda muy bonita otro es el jumping jack importante a veces hacemos los jumping jacks con las manos un poco como que así no no los vas a hacer de esa forma ok así no los vas a hacer ya lo vamos a hacer con las manos abiertas así para que se conecte con la espalda y entonces te trabaje los chichitos que tenemos aquí mira cómo se ve atrás ok así ahí lo tiene el próximo son los rows este lo puedes hacer con los dumbbell o sin los dumbbell mira cómo es con la banda elástica voy a pillarlo con mi pierna así en el piso aquí lo agarro como una altura que me cree una resistencia porque si cojo la banda por aquí no voy a hacer resistencia ok así que la cojo más abajo y voy a alar lo puedes hacer individual o puedes poner los dos pies adentro de la goma con los dos pies lo pillas ok con las dos manos lo agarras ok si yo quiero hacer este con los dumbbells así y lo vas a agarrar con la mano de frente así no es mejor así si lo agarras así ok vamos yo te acabo de enseñar unos rows verdad estaba parada pero también lo puedes hacer aquí la agarras y de esta forma otro súper bueno son los superman para esto no necesitas absolutamente nada solamente ponerte boca abajo las manos estiradas entonces una vez estén en esta posición vamos a subir las manos y las piernas uno entonces si lo quieres poner más efectivo todavía mira lo que vas a hacer cuando subes los brazos hacia atrás hacia el frente y bajas ok ese es uno el otro es el bird dog que sería que te pones así como así y estiras una mano y la pierna es contraria y entras y cambias de posición muy bien otro ejercicio que puedes hacer son los push-ups push-ups con las rodillas o lagartijas yo creo que es que le dicen en español o si quieres ir a hacerlo un poco más intenso pues lo haces regular así ok ah chequeate este este se llama walk down o inch warm super bueno y vas a caminar hacia abajo teniendo control de tus movimientos y así es como se hace el ejercicio en la descripción te voy a poner todos los ejercicios que te estuve mostrando en el día de hoy junto con las bandas no te olvides ellos las venden el set completo así que si estabas buscando unas bandas elásticas estas te las recomiendo en la descripción te las dejo y recuerda hay otro tip que te quiero dar otro consejo que te quiero dar mira recuerda la alimentación es importante saber lo que te estás comiendo es importante entender tus números es importante y se puede sentir como que wow son tantas cosas pero es que tienes que empezar por algo yo os recomiendo que si nunca has contabilizado tus macros comiences contabilizando tu desayuno registra tu desayuno y cuando tengas tu desayuno bajo control entonces di ah ya domino esto ya entiendo la aplicación ahora voy a poner mi almuerzo también y así comienza hasta que puedas dominar toda la comida a través del día y vas a ver como estás vas a tener un progreso increíble así fue como yo logré bajar de 150 mi máximo peso fueron 180 pero de 150 libras hasta 115 libras bajé mucho y ahora he ido aumentando poco a poco en masa muscular pero si lo vas a lograr créeme que si tú haces esto que te estoy diciendo lo vas a lograr y a veces vas a notar que el peso se te va a ir de otras partes primero y lo último que vas a perder es la grasa de la espalda pero es algo súper normal pero si lo haces lo vas a ver en algún momento dado otra cosa que quiero que sepas es que si tienes un brasiel que te aprieta que aquí se te marca deberías de cambiarlo por uno que te quede más cómodo y si el brasiel ya está en el último atrás en el cierre más grande deberías también de cambiarlo los brasieles se deben de cambiar cada seis meses porque se estiran y ya no te dan la resistencia correcta y te marcan la espalda aún más así que ese es otro consejo que quiero que te lleves y nada te doy gracias por estar en mi canal hace un calor increíble yo no sé si tú has visto cómo he sudado mira las cutas que me están bajando de sudor por la pierna ok voy a dejar este video hasta aquí te doy muchas gracias por estar conmigo en la descripción te voy a poner los ejercicios que hice ahí para que le hagas un screenshot y te los lleves y los hagas recuerda son 10 minutos 3 a 5 veces en semana hazlo los que más te gusten la cosa es que los pongas en acción los ejecutes y todos estos ejercicios te van a dar resultados son muy muy buenos para trabajar esos gorditos de la espalda ok espero que te haya gustado gracias por estar conmigo en un nuevo video pues nos vamos a ver en el próximo video bye chau